Joder, esto si es cine Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí un nuevo video de reacción para el canal Esta vez estoy bastante contento, estamos, no ha habido reacción, hace algo rápido no más rando Al nuevo teaser, vamos a ponerle, ¿no? Teaser o algo que salió de Deadpool 3 Ya que el actor de Deadpool, Ryan Reynolds, publicó en sus redes sociales un video sobre qué ideas tiene sobre la nueva película de Deadpool, la parte 3, ¿no? Deadpool 3 Que salió la última en 2018, ¿no? Ahí que se trata esta y con integrado obviamente al universo cinematográfico de Marvel de Disney Y bueno, así mantendrá la misma calificación, eso es bueno Y ya había visto, y la sorpresa, ya todos lo saben, ¿no? Wolverine de Hugh Jackman vuelve Y también se integra al UCM Pero era bastante sorprendente esto, que no me lo esperaba para nada Lo había visto ayer cuando estaba en la escuela, en el recreo me enteré de esto Casi iba a pegar un grito como de Giseñera Pero me tuve que quedar callado a aguantarme, ¿no? Hasta ahora Después me tuve que dormir porque llegué muy tarde, después fui a trabajar Y ahora, 3-7 con tiempo libre para volver a ver el video Así que, estoy demasiado ocupado en mi vida, pero no se le importa a nadie Así que, trataré de subirlo hoy o mañana, capaz lo suba, no sé A ver cuando tenga tiempo y de editarlo también Así que bueno, ya si no voy a alargarme más, vamos a reaccionar a esto, ¿no? Quiero verlo otra vez Estuvo en la D23 Ok El traje, si no te... No salió una idea Y listo, así nomás Después lo dito porque me joderá el copyright I love you huge The pool 3 con Wolverine Y falta... Septiembre de 2024 La verdad, no me lo esperaba para nada Quizás caga un poco la muerte de Wolverine en 2017 en Logan Pero... ¿Qué importa? Bueno... Y el mismo actor, la verdad, bastante sorprendente Y la posibilidad de ver a Wolverine con su traje clásico, ¿eh? O a un chiste de eso, ahora es más seguro, ¿eh? No me sentía tan hypeado por una película de Marvel de... No weijón No te estoy escapando tanto, pero hasta ahí el resto de películas y series sinceramente me chupan un huevo Pero... Pero la voy a ver algunas Pero... No me llaman la atención ninguna Ah, se atornar débil Ese sí Pero... Me... De qué se tratará la película o la... La inconsistencia de qué pasa con Wolverine Y ya habías muerto y todo eso, ¿no? Así que tratará de respondernos a esto Hola ¿Cómo estás? ¿Tienes preguntas? Sí Tengo muchas preguntas Estoy seguro que tienes muchas preguntas Pero rest assured Vamos a responderlas ahora Como, por ejemplo ¿Cómo fue Wolverine? Lo he visto en el trabajo en la parte... Logan Ah, se está en el año 2029 En el futuro No se toca, ¿no? No se toca, ¿no? Ok Otra vez tengo que editar el copio, ¿no? Jajaja 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 Maggi, gracias MCU Ryan Reynolds dice, esta es nuestra película no sé si no creo que no diga nada o capaz será por el set de de este, del escenario este que sea de la otra película no tiene nada que ver con Deadpool, no sé no creo que sea porque Rey Lechard haya aparecer personaje en Deadpool 3, ni idea posiblemente un cameo mini cameo seguro pero, nada y creo que eso es todo Life Force con el traje gris de Deadpool que lo habíamos visto que usa Ryan Reynolds tiene algo que ver con Life Force de los cómics que tiene todo el traje gris, creo que le pongo una imagen para acá, la edición y la verdad pinta bastante bien esto y a ver que referencias al UCM logra meterlos en la película bastante, re increíble muy gracioso y Deadpool contra Wolverine algo bien hecho que no era de 2009 pero bueno, aunque me gustó porque bueno, ahí tuviera un niño me gustó esa pelea de Wolverine Deadpool de Nesmen de Wolverine pero ahora todos los que queríamos ver el enfrentamiento de esta película al fin pero aún nos faltan dos años para esperar y a ver que cosas nuevas vendrán y la verdad estoy bastante feliz no sé si confundido pero que ni idea de que va a tratar ah si aparece la X-Force y los cómics meten a Psylocke estaría muy interesante verlas y no tengo nada más que decir creo que dejaré el de Deadpool 2 el de Deadpool 2 si vas a ir a colgar las garras dejará a la gente triste pero una vez que vuelva que una vez pregunte si quieres volver a poner las garras DC ok se volvió Canon Devolve y así es escucha algún día vas a colgar las garras y muchas personas se van a poner tristes ¿eh? y algún día también tu amigo Wade te pedirá que vuelvas a subir al caballo cuando lo haga dí sí ah ok y bueno gente me encantó no sé estoy bastante feliz ahora y es todo lo bien posible pero bueno ya estuvimos a Toy Maguire Andrew Garfield y ahora Hugh Jackman ah así también Patrick Stewart y ojalá vuelvan esta esta en Deadpool estaría muy bueno verlo otra vez y ok y eso es todo espero que por lo menos te haya entretenido te haya gustado dale like compartir videos suscribirte a este canal para más videos reacciones como este y que ahora hable de otras películas y no sé que la verdad que ya sé este video rápido aparte que Deadpool es un personaje favorito de los comics y sus películas realmente me encantan no soy un muy fanboy de de Marvel ¿no? y bueno creo que hasta aquí el video de hoy si te gustó ya sabés ¿no? nos vemos soy yo su última bye chavadiós bye 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 ganó el cine ah sí también hubo me acuerdo hubo una publicación a una feminista que no le gustó esto y meter a a Elliot Page me agradece que le chupó un huevo a a todo el mundo esto ganó el partido del canal bye chavadios pero que estoy haciendo con mi vida estoy vivo estoy vivo estoy vivo